en este canal hemos hablado sobre videojuegos tanto actuales como retro juegos de la infancia como las escondidillas las tries jugar fútbol en la calle etcétera pero hay una clase de juegos que también cuentan mucho son nada menos que los juegos de mesa juegos que como su mismo nombre lo dice los juegas en una mesa ya que regularmente constan de un tablero para poder jugar y así como existen muchos títulos en videojuegos también existen muchísimos juegos que posiblemente a muchos de nosotros nos tocó jugar en la infancia ya sea porque los vimos en la televisión o porque se tratan de juegos tan antiguos que de algún modo siguen vigentes algunos son como por ejemplo el ajedrez el famoso juego por sus piezas de colores blanco y negro y si bien sus reglas son no son del todo complejas pero si bien establecidas y su modo de jugar donde más que nada involucra la estrategia ya que como sabemos no se trata de que gane el que elimine más piezas sino el que logra acorralar o eliminar al rey otro juego que involucra un tablero similar al del ajedrez es el de las damas solo que a diferencia del ajedrez consiste en el uso de fichas que se mueven en diagonal y se debe capturar las fichas del oponente otro juego que aunque más simple también involucra estrategia o qué tal los juegos en los que usamos dados dos grandes clásicos serpientes y escaleras y el juego de la oca los dados son para indicar cuántas casillas debemos avanzar en el caso de serpientes y escaleras si caes en casillas para subir escaleras estas te harán avanzar más casillas pero si caes en las casillas con cola de serpientes estas te harán retroceder al final gana quien llegue a la meta en la casilla número 100 en cambio el juego de la oca tiene más reglas y casillas donde puede pasarte de todo ya sea avanzar casillas perder turnos quedar atrapados o la infame casilla 58 que te hará regresar al principio de misma forma gana quien llegue a la meta en la casilla 63 muchos también recordamos el juego de la oca por el famoso programa de concursos español que la verdad era bastante dinámico y divertido o juegos donde involucren dados y a su vez estrategia ya sea juegos como el monopoly o el turista con el dinero que ganas compras propiedades y cobras a quienes caen en tus casillas así como también pagas a tus oponentes si caes en sus propiedades y si ya sea el monopoly o el turista son considerados dentro de la categoría de juegos que destruyen amistades y hablando de destruir amistades otro juego de mesa que suele lograr si no de forma intencional si suele ser muy común que también ponga fúrico a más de uno pues de cierto modo también involucra tanto estrategia como afectar el juego de tus contrincantes por esto lleva ya esa reputación aunque también existen juegos de mesa que no requieren de dados ya sea como adivina quién donde debe saber cuál es el personaje que tiene tu contrincante antes de que él adivine el tuyo o tal vez operando juego en el que debes retirar las piezas de tu paciente sin tocar las orillas además de cobrar por cada pieza retirada del paciente y claro de entre tantos juegos de mesa que conocemos y que hemos disfrutado en nuestra vida hay uno en específico que lejos de destruir amistades o por lo menos eso queremos creer nos hizo pasar momentos realmente divertidos no sabes cuál es bueno nos referimos al famoso fútbol de mesa también conocido como futbolito metegol tiragol fútbol futmesa taca taca o como lo conozcas en donde vivas es una recreación de una cancha de fútbol las cuales manejas muñecos réplicas de jugadores montados en barras rotatorias de modo que al hacer girar las barras hace que el jugador se mueva de misma forma que simula dar una patada al balón es un juego en el que pueden jugar hasta cuatro jugadores dos por cada equipo considerando la distribución de los muñecos en las barras rotatorias que así como en el fútbol real estos llevan al portero defensas medios y delanteros y claro obviamente gana el equipo que meta más goles ya sea por cantidad de goles a las que los jugadores se pongan de acuerdo o en el caso de las mesas de futbolito de las maquinitas que normalmente en un crédito esta te da por lo menos de 5 a 10 pelotitas para jugar pues obviamente gana igual el que meta más goles y ustedes que juegos de mesa les tocó jugar los clásicos los de dados cartas o aquellos que utilizan pilas o juegos más complejos como calabozos y dragones o alguno de esos juegos con dados completamente inusuales como sea muchos juegos de mesa si bien han de tener alguna versión de app para móviles o para poder jugar en línea no se compara con la experiencia de jugarlos presencial y físicamente es todo por mi parte yo soy alexis hasta pronto